FEDULO AMERICAN LINES 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 120 ¿Cuánto? 120, miserable bolo Carito, vale No, 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 mira mi reina eterna Agarra estos 10 bolívares que te tengo aquí Te compras el periódico Te lo lees y te vas para el rancho Allá después que lo leas Haces avioncitos de papel, lo tiras por la ventana del rancho Y no esperas, mami Rompas filas ¡Qué robo! ¡Mami! No me necesitan toda la avioneta que se me alborota el piloto Profesor, usted no tendrá un sandwichito eso que haga en los vuelos, papá Aunque sea viejo Fuera de aquí, fuera, por favor, fuera Uno quiere que su novia vuele de luz en un avión y no se puede Porque todo está carito, vale